Bienvenidos chicos, estamos en Zombie World Televisión. Bueno, pues vamos a empezar una entrevista que creo que para todos los que estamos en el rollo era una entrevista muy querida. Vamos a entrevistar a los responsables de la vuelta de una de las salas más emblemáticas de nuestro rollo. Quizás ya prácticamente a la par de canciller, vuelve la WeRock. Y bueno, pues chicos, presentaros a cámara. Bueno, pues yo soy Carlos, qué deciros, me conocéis prácticamente todos yo creo, soy el DJ, me pude todo el tema de conciertos. Y vuelvo a estar aquí otra vez. Bueno, yo soy chiqui y ya está, ya me conocéis. Bueno, después de todo este tiempo, ¿se os pasó en algún momento por la cabeza de que el cierre de la WeRock pudiera ser definitivo? Bueno, a mí sí. A mí no. Y lo sabes. A mí sí. A mí no, yo no. Sí, ha habido muchas cosas malas que han pasado durante estos dos años y medio, en los que nos hemos llevado muchas decepciones y ha habido momentos duros en los que yo siempre he llegado a pensar que no volvíamos a hacerlo. Yo, hombre, también he tenido unos bajones como él, pero no, no, yo siempre he tenido la idea. O sea, que se fuera a abrir, que yo supiera que se fuera a abrir, pues eso es la seguridad 100% ni de coña, vamos. Pero que iba a hacer todo lo posible y que quería abrirla y que lo hemos intentado continuamente. Eso sí, no hemos parado de intentarlo, eso está claro. Claro. Pero tener la sensación de que no lo íbamos a conseguir, sí. Se me hunde. ¿Cómo habéis atravesado este temporal? ¿Cómo habéis sobrevivido la gente de la WeRock después del cierre? Ha sido dos años y tres meses, pero yo he dado los cuantos guantazos. A ver, yo me he seguido dedicando a lo mismo, yo llevo 32 años trabajando la noche y llevando discotecas. Pues he tenido que volver a lo mismo, ahora estoy llevando una discoteca de 1.500 personas, así que esta se me va a hacer un poco pequeña. Yo he seguido con lo mismo, a partir de algún tema personal, enfermedades y cosas. Yo no, yo la verdad es que de primeras quise dejar, bueno de primeras quise dejar, sí, quise dejar la noche definitivamente porque ya tengo una edad y no me apetecía más. Y pues camarero, luego al final siempre la cabra tira al monte, un añito en el cine echando una mano a mi mejor amigo, currando allí. Y básicamente pues eso de camarero tratando de sobrevivir. ¿Y cómo ha surgido la chispa de esta vuelta? ¿Cómo contadnos un poco los entuertos de este regreso esperado? ¿Qué? ¿Cómo hemos llegado a esta sala? Pues es que es súper largo de contar, es muy muy largo de contar. Digamos que yo estoy trabajando en una empresa que tiene bastantes discotecas en Madrid y la posibilidad de esta sala surgió hace tiempo. Por lo tanto nosotros hemos mirado 50.000 salas, estábamos centrados en otras. Sí, estábamos centrados en otra particularmente que está muy cerquita de hacerse, pero para variar hostias. Y aún sabiendo que tenía la opción no la utilicé hasta que se me cruzó un poco el cable con la última que no nos salió. Y yo ni la conocía. Y viene a verla, me dio buen rollo y dije para adelante. Porque es curioso también un poco, si lo enfocamos desde otro punto de vista, cierra una sala mítica como es Rockola para abrir otra como We Rock. ¿Cómo ver vosotros ese aspecto, ese punto? Pues que los negocios son así. Yo he cerrado un montón de discotecas, a veces que las cosas van bien, las cosas van regular. Es ley de vida, a nosotros nos tocó por otro motivo, pero nos tocó. Pero es ley de vida, aquí nadie se queda, todos pa' ahora. Tampoco sabemos muy bien cómo iba Rockola porque no hemos... Yo no la conocía, yo he venido una vez a tomarme una copa un día para conocer la sala cuando surgió la posibilidad y no sé hasta qué punto funciona o no funciona. Evidentemente es lo que decimos, esto es un negocio y el que quiera verlo de otra manera, dentro de la parte sentimental que nosotros podemos ponerle a lo que es We Rock, que es, joder, mucha, por no decir toda. Si no funcionara porque el público no viene, no nos quedaría más que irnos y ya está. Bueno, realmente tenés un listón bastante alto con lo que tenemos en mente, pero ¿nos puedes adelantar algo de cómo va a ser un poco la nueva programación de la sala? ¿Va a haber cambios sustanciales o la línea va a ser similar? La línea es la misma. O sea, al final nosotros funcionábamos bien, creo que la gente estaba contenta, prueba de ello es de que la gente quería que volviéramos y en principio la idea es mantener lo mismo pero implementándolo con ciertas cosas. O sea, va a haber cosas de decoración bastante chulas, va a haber cosas a nivel de hostelería también que van a mejorar lo que era la antigua We Rock. Y luego tema de programación y demás, o sea, pido paciencia, por favor. Llevo desde que hemos anunciado el tema de conciertos se van a hacer, pero ahora mismo, durante julio, vamos a prepararlo todo para poder empezar la temporada en septiembre y por supuesto siempre centrado y dando prioridad a lo que es el heavy y el rock. Nosotros no vamos a cambiar eso, o sea, nosotros no aceptamos, igual que no aceptamos hacer una sesión en una discoteca un viernes al mes o un sábado al mes, no aceptamos en principio otro tipo de conciertos que no sean de nuestro rollo. Esa es fundamental, o sea, es tener nuestro espacio para nosotros. Bueno, una ubicación distinta, pero yo creo que la sed de la We Rock puede con todo, pero ¿vosotros creéis que esta nueva ubicación puede tener mejor o peor aspecto que la anterior? Uy, las comparaciones. Sí, son odiosas, tío. Es que son locales tan, tan distintos. Lo que sí tiene, o sea, a mí sí me dio el feeling de que esto podía ser una We Rock. O sea, nunca vamos a, no sé, que consiguiremos volver a otro local, pero esa posibilidad no existe, entonces, pues los locales son distintos. La ubicación es distinta. A mí, la ubicación, todo, es que cambia muchísimo. Bueno, pero no es excesivamente lejana realmente a lo que teníamos antes. A ver, al final tienes cuatro metros en la puerta, como quien dice, no estás en el centro, centro, centro de Madrid, pero también creemos que a nivel de desplazamiento es mucho más cómodo esta que la otra. Por ejemplo, o sea, tú si vienes aquí en coche vas a tener muchísimo menos problemas que si fueras a la otra. Claro, porque de hecho en la antigua sala ya ha empezado a haber problemas serios con el tema del aparcamiento. Y con el APR, que cuando cerraron para no residentes el centro, pues tú cada vez que ibas para allá o aparcabas a 10 minutos andando o no podías aparcar en la puerta. Aquí tienes todas esas ventajas y esperemos que la gente lo reciba bien. Yo creo que sí, o sea, no... Yo desde luego, yo estoy muy contento, porque yo llevo siete años trabajando en el centro y ya no podía más. Sí, la verdad es que es un poco... Aquí se respira, es otro ambiente. Es otro rollo. ¿Os esperabais esta expectación? La verdad, yo... Hombre, yo sí sabía que la gente iba a estar ahí. ¿Pero tanto? Sí, yo estaba seguro. O sea, tanto. Yo no voy a poner, no sé, el límite. Yo sabía que el día que... Si llegaba el día en que... Claro, si pasan 10 años, pues ya a lo mejor no se acuerda nadie. Pero todavía estábamos en fecha de... De cómo se... El estatus en el que se quedó la sala, de que la gente respondiera. Ahora los que tenemos que responder son buenos. Claro. No, hombre, yo creo que la gente sí va a responder, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido. Ha sido una avalancha bastante grande. Es que son muy buenos. De hecho, creo que podías haberla incluso abierto antes, pero habéis preferido esperar un poco a encontrar una cosa que de verdad os llenara. Sí, ha habido... Es que es eso. Es que hemos estado súper a punto de abrir las parias. Pero muy a punto. Pero muy a punto. Hasta tener llaves de local. Hemos tenido llaves de locales y hemos estado entrando en el local y decorando y preparando. Y a dos semanas, tres semanas de anunciar que al final se cayera todo. O sea, es que hemos estado mucho más cerca de lo que la gente cree. Y varias veces. Esta vez, pero en Genova. No sé, que nos hagan un loquetegui. Espera. No, hombre, si nos pasa ahora nos matan. O sea, yo no puedo volver a salir a la calle. Bueno, alguna sorpresa especial, aunque ya he preguntado, pero bueno, os vuelvo a incidir. ¿Alguna sorpresa especial de cara a la inauguración que tengáis, que podéis adelantar? Va a haber espectáculo, va a haber un ambiente brutal. O sea, pero eso lo van a hacer ellos. Eso no lo vamos a hacer nosotros y creo que tampoco hace falta mucho más. Y sí, habrá espectáculo, habrá cositas. No podemos adelantar nada, pero algo habrá. Algo habrá. ¿Algo habrá? ¿Alguna estrada internacional? No, todavía no hemos hablado con él, creo. Es una cuestión de pasta. Bueno. No llegamos todavía. No, no, no. Entrando un poquito, a lo mejor, en una pregunta un poquito más polémica o quizás un poco más seria. Vosotros sois conscientes de cómo está, vosotros mejor que nadie, cómo está el panorama, por ejemplo, lo que le está pasando a la sala EVE, por ejemplo, de estar el tema complicado. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis al respecto? Porque es una putada. Es una putada que cierren cualquier sala de heavy, cualquier sala de rock, cualquier bar. Yo he vivido, no solo el EVE, yo he vivido el cierre del Rebel también hace relativamente poco. Vivimos el cierre del TNT. O sea, la cosa bien no está, pero nosotros confiamos en hacer las cosas lo suficientemente bien y sobre todo tratando de... Sí, pero por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en el tema del TNT fue un poco más por tema de... Sí, fue por tema de dejarlo ellos por cansancio. Exacto. Es que no sé tampoco por qué han cerrado. Pero el EVE el problema ha sido con el ayuntamiento realmente, por problemas de estructura, de sonorización. De sonorización, que le sale muy caro, eso es lo que yo he dicho. Y sin embargo, eso es una cosa que parece que se repite un poco en este mundo. ¿Creéis que quizás, y digo quizás, estemos un poco perseguidos en ese aspecto? Yo creo que no, yo creo que no. O sea, de hecho, o sea, si nos salimos yo, que llevo muchos años trabajando en esto y que conozco toda la discoteca de Madrid prácticamente, no solo se cierran salas heavy, se cierran más salas y se sancionan más salas. Claro, eso es lo que te iba a decir. Al fin y al cabo... Se sancionan más salas por excesor de aforo, por movidas. A nosotros nos llega lo que nos interesa y en lo que nosotros vivimos. Pero sí es cierto, o sea, la sala Heineken hace nada, otra vez, porque cerraron. ¿Qué más? En Icon Stage, por ejemplo, no pueden hacer conciertos por tema de insonorización. Hay mil, mil, mil salas que han tenido un montón de problemas, pero claro, nosotros nos fijamos solamente también en las nuestras porque son las que conocemos. Nos gustan pocas. Y como somos pocos, pues sí, sí. Pero vamos, eso no creo que sea una persecución. Bueno, reincidiendo un poco en lo que habíamos hablado antes, que esa sed que hay por parte del público, ese cariño tan intenso que la gente tiene por la pasada temporada de la We Rock, pues ya lo podemos decir de esa manera. ¿A qué creéis que es debido ese cariño? ¿Qué creéis que habéis despuntado, que habéis hecho mejor que otras salas para ganaros tanto, tanto, tanto cariño de la gente? Pues a ver, hay que preguntárselo a ellos. Yo lo único que sé es que desde el primer al último día yo intenté hacer las cosas bien. Tratar bien a la gente, tratar bien a las bandas y poco más. O sea, eso solo tendrías que preguntar a ellos. No, yo creo que ya parte de eso es el darles un espacio suyo, al fin y al cabo. Algo que no han tenido en mucho tiempo. Y nosotros pues hemos conseguido dar con la tecla exacta de algo que sientan que es parte de ellos. Y que vengan y lo traten bien. O sea, jamás rompieron nada. O sea, y al final todas esas cosas es ¿por qué? Porque están a gusto. Entonces, lo que conseguimos es... Pero es lo que te decía antes, lo consiguieron ellos, el ambiente lo consiguen ellos porque es así. Nosotros, ponerle mucho cariño, mucho trabajo y... Y la buena es tratarles bien. Incluso cuando la cosa ya estaba bastante mal, pues nosotros intentamos... Sí, nosotros hasta el último día estuvimos... Yo estuve trabajando un mes una vez cerrada la sala para que las bandas que tenían fechas cerradas por lo menos se quedaran contentas y por lo menos vieran que había un interés por mi parte de... Chicos, lo siento, no ha sido culpa nuestra. O sea, a mí me han llegado y me lo han quitado. Me han dicho aquí ya no puedes estar y yo no puedo mantener aquí todo eso. Y pues proporcionarles salas o por lo menos números de teléfono o contactos para que intentaran mover esos conciertos a su sala, a otra sala. Y yo creo que eso es un poco lo que agradecen también. El que les trates bien y el que estés pendientes de ellos. Tratarles bien, que no es ningún mes. Que no, que no. Que hay que hacer en lo normal. Es no tratar mal, tratar bien a las personas y que las... Bueno, si vienen a dar un concierto, pues si haces que estén a gusto, pues tocarán más a gusto y la gente le llegará más. Y yo creo que con las bandas lo hemos hecho bien porque... Ahí está, por ejemplo, ahora mismo tiene Carlos, que es el que lleva eso. Tiene una demanda de gente que quiere fechas y fechas y fechas y ni siquiera conocen la sala. Entonces, pues ahí está. Supongo que será porque les hemos tratado bien. Bueno, pues nada, la verdad que ha sido un placer tener este ratito con vosotros. Y bueno, siempre termino la entrevista de la misma manera, dejando como una especie de espacio en blanco para que vosotros mismos podáis decir a vuestro público y a la gente que os va a ver aquello que queréis decir a modo de despedida. Pues, ¿qué? Chicos, os esperamos. Va a ser un placer volver a estar aquí y disfrutar de vuestra compañía todas las noches que sean posibles. We rock. Que esperamos que el día sexto ha terminado esto. Porque vamos un poco ajustados, pero bueno, esto vamos a hacer un rodaje y vamos a darnos una fiesta. Bueno, nada, con los bailees. Y en septiembre seguramente algunas cosas no lleguemos, pero estarán. Pero lo que os vamos a presentar yo creo que va a estar decente. Al chérez. Más que decente. Saludos, chicos. Pues nada, chicos, un placer y desde aquí, desde la gente de Zombie World, seremos testigos de este retorno. Muchas gracias y un saludo. Igualmente. Chao.